Ya comienza el festival, vinieron a invitarme, ya se van los provincianos que estudian conmigo, ayer tarde que volvieron preferí negarme, pa' no tener que contarle a nadie mis motivos, yo que me muero por ir y es mi deber quedarme, me quedo en la capital por cosas del destino. Silvio Orito, maestro de maestros, una leyenda y viva del vallenato, en el latino.com para el periódico latino especialmente, desde Valledupar, la cuna de la música de acordeón, donde próximamente en pocas horas arranca el festival de la leyenda vallenata. Maestro, muchas gracias de verdad. No, gracias a ustedes por esta magnífica oportunidad que me brinda para dirigirme a la prensa colombiana y a la prensa mundial. Maestro, ¿qué conoce de España usted? Usted nunca ha ido a España, ¿no? Nunca he ido a España, además de la información que tenemos aquí, pues no conozco más nada. ¿Sabe que hay un público latino que de una u otra forma también añora el vallenato? Sí, correcto, de todo eso lo sabemos, ¿no? Maestro, ¿qué ha pasado con su carrera musical? ¿Usted hubo un tiempo que estuvo retirado? Que no sonaba. ¿Qué pasó con Silvio Orito? Pero pasó ahora muchos años. No, yo nunca me he retirado. La música siempre ha sido mi trabajo, siempre he estado ahí. Yo creo que un poco opacado porque... ¿O usted lo han retirado los medios de comunicación? Me quedé sin disquera y en Colombia la verdad que es muy difícil sostenerse con los medios de comunicación. Maestro, ¿se ha sentido ninguneado por los medios de comunicación en Colombia? ¿Usted se ha sentido menospreciado? Es un poco incómodo, pero es la verdad, nos hemos sentido quizá un poco por debayado, como decimos aquí. ¿Por qué funciona la prensa así en Colombia? Y más cuando un artista de la talla de usted y todo lo que ha hecho por la música vallenata lo ningunean prácticamente, lo apartan de todo esto que es la música vallenata y la importancia que usted le ha dado a la música vallenata. ¿Dónde ve ese problema? Uno no se lo explica, ¿no? Yo no sé, yo creo que uno, por decir algo, cumple con los requisitos. Creo que soy un digno representante de la música vallenata, que he hecho trabajos importantes a ese nivel. Sin embargo, pues, no soy uno de los que más suena en el país. ¿Cómo se puede remediar esa situación? ¿De qué forma? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué cambios se tiene que aportar para que lo ocurra? Yo no sé cuál sea el ente obligado a tomar medidas en estos casos. El Estado, a través del Ministerio de Cultura o cualquiera de esos ministerios de comunicación, o alguno de esos que tome cartas en el asunto. Maestro, usted me estaba contando antes de esta entrevista que hoy día sin dinero no se posiciona uno en la radio aquí en Colombia. Bueno, en este momento, como tenemos un problema grave por piratería, es lo que alegan las disqueras. Uno puede hacer su disco por sí mismo, por sus propios recursos, uno puede hacer su disco. Pero se te puede quedar en la mano porque en este momento llegar a cualquier emisora de las que programan música vallenata en el país, es muy difícil enfrentarlo porque es verdad que se necesita mucho dinero. ¿Usted se ha visto enfrentado a la payola? Es un tema que a veces causa espina aquí. Pero todo el mundo habla de ese tema, ¿no? Todo el mundo lo comenta. ¿Le han pedido dinero por ponerlo usted a zonar? Aquí para zonar se necesita dinero. Esa es la verdad. Es decir, ¿se empieza por los locutores y se termina con el programador o es lo contrario? Todos los medios. Todos los medios. ¿Qué siente cuando eso ocurre? Porque usted trabaja, esto es una lucha constante. Usted también tiene familia. Tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, tiene que pagar los gastos. Es algo que a uno... Y es su trabajo. Es algo que a uno lo golpea, ¿no? Porque yo pienso que debe haber una forma diferente en la que los medios de comunicación cobren por la publicidad de un disco. Yo pienso que un disco es un artículo comercial como cualquiera otro de los que se expenden en este país. Pero la payola no debería ser el medio por el cual nosotros pudiéramos negociar con las emisoras. Sí. Maestro, en comparación con otros artistas, ¿usted cree que en el Valle también se le ha dado el reconocimiento que usted merece? ¿Usted cree que esta ciudad sí valora a sus artistas vallenatos? Yo creo que están en mora conmigo. Creo que están en deuda un poco conmigo. ¿Usted en algún momento ha pensado en dejar la música vallenata? ¿Ha pensado, bueno, yo no quiero seguir más aquí? Bueno, como te dije antes, eso es molesto. Pero bueno, la música es mi trabajo. La música es algo que yo quiero mucho. La música, a pesar de todo, me ha cambiado la vida. Y siempre la llevo conmigo y por eso no he pensado nunca en retirarme. ¿La politiquería también está metida dentro de la música vallenata? Todo. Todo, 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 todo. Aquí en Valledupar, ¿qué es lo que más le preocupa a usted dentro de lo que está ocurriendo con los nuevos cantantes? Bueno, mire, con los nuevos cantantes nosotros no tenemos ninguna preocupación. Porque nosotros sabemos que los nuevos cantantes no nos han superado en cuanto a las condiciones que nosotros tenemos para expresar nuestra música. Ahí nadie nos ha superado. Ellos están por encima de nosotros en los medios de comunicación. Las emisoras suenan mucho más que nosotros. Están en los primeros lugares. Pero que sean mejores cantantes que nosotros todavía no lo son. Maestro, ¿qué piensa de dos artistas precisamente que siempre suenan en la radio y siempre son los mismos? Como es el caso de Silvestre y Peter. Que no se le ha dado oportunidad también, ahora que empieza ahí el festival, a que por lo menos ustedes que han marcado la historia del festival vallenato también estén sonando. Yo pienso que el problema de fondo es que la gente que está en los medios no tiene quizá la capacidad suficiente para manejar estas cosas. Para esto se necesita manejo. Ellos pueden sonar porque la verdad es que están pegados. La gente lo pide, ellos son jóvenes, tienen una nueva propuesta musical. Pero eso no es el hecho para que los medios de comunicación, porque yo pienso que son los medios, no son los artistas, opaquen a los demás. ¿Usted cree que ellos no son los mejores? Mejores que nosotros todavía no son. Maestro, a veces me pongo ya a pensar, ¿qué le dice la gente a usted en la calle cuando lo ve? Cuando usted camina por... Bueno, la gente sí me saluda con cariño, me hacen reconocimiento. Siempre me dicen usted es la voz más clara viniendo vallenato, la mejor vocalización. O sea, esos sonores a uno por la calle siempre se los dan permanentemente. Decía alguien que a veces esos reconocimientos de una u otra forma llenan, pero donde más se siente lleno de un artista es un escenario. ¿Usted también se ha sentido perjudicado a la hora de los shows? ¿Siente que no es lo mismo de antes cuando usted lo llamaba permanentemente para brindar espectáculos? No, en los shows no, porque en los shows si la gente le responde a uno. A mí me piden todas mis canciones, todos mis éxitos, la gente me los pide. En los shows nos va muy bien, yo creo que por eso todavía no hemos pensado en el retiro, porque nos va muy bien en los shows. ¿En algún momento, por lo menos dentro de su familia, hay alguno que le sigue los pasos? Bueno, por ahí algunos de mis hijos, pero yo siempre quise que primero que todo estudiaran y después de eso, pues, si se querían dedicar a la música, perfecto. Pero yo tenía una obligación con ellos de hacerlo profesionales, porque en Colombia es muy difícil, aquí todo es incierto. Usted no sabe si siendo aún un buen cantante le pueda ir bien, eso no se sabe, es una aventura muy grande, y yo no quería que mis hijos corrieran con eso, no quería que aseguraran una carrera y después de eso, pues, si quieren seguir la música, perfecto. ¿Se podría decir el nombre de esa persona, de ese hijo que quiere seguirle los pasos al papá? Leonard Silvio Brito. ¿Ha grabado ya? No, no, todavía. Él acaba de terminar su carrera. ¿Qué estudió? Ingeniería Mecánica. ¿Y quiere grabar un disco? Quiere grabar un disco, sí. ¿Se lo va a producir el papá? Quiero brindarle el apoyo, sí, claro. ¿Canta igual que usted? ¿Tiene el timbre? Tiene buen timbre, pero no creo que todavía canta igual que el papá. Le falta, pues, hacer su carrera, si él la quiere hacer, y le falta todo el aprendizaje que uno tiene que obtener en estas líneas de la música. Maestro, hay un tema de Peter Manjarret, donde usted, no sé si se burlarán de usted, que dicen que usted no nació en ese pueblo. Que no nació en Fonseca. Usted dice que nació en Fonseca, pero usted dice que no nació en Fonseca. Lo que pasa es que la gente me conoce como de Pondorito. De Pondorito, que usted nació en Pondorito y usted dice que nació en Fonseca. Porque cuando yo me comencé a mostrar, vivía en Pondorito. Pero usted no nació en Pondorito. No, yo no nací en Pondorito. Yo nací en jurisdicción del municipio de Fonseca. Si usted es fonsequero. Allá está mi registro y por eso en mi cédula dice Natural de Fonseca. ¿Y qué pretendían cuando lo tratan de no? Bueno, yo creo que fue una jocosidad de Hernando Marín, el compositor, ya lamentablemente desaparecido, nuestro compadre. Fue jocosidad de él, decir de que yo no podía decir que era de Fonsequero porque yo era de Pondorito. Sí, él me conoció en Pondorito y los otros datos de pronto no lo sabe. Pondorito es jurisdicción qué? De San Juan del César. De San Juan del César. Maestro, ¿qué viene ahora para su carrera? Es decir, después de tanto tiempo aportando cosas importantes a la música vallenata, ¿qué tiene preparado? Bueno, yo pienso primero que todo seguir en la música. Siempre estoy pensando en una producción. Yo pienso que a lo mejor esto en cualquier momento va a cambiar y que yo todavía tengo cuerda para seguir en la música. Y guardo pues la esperanza de que las cosas cambien. Hay personas, algunos periodistas que me han llamado y tienen programado pues hacer algo frente a estas cosas, al comportamiento actual de los medios de comunicación. Y se está pensando en eso, en hacer, en hacer cambio, pedir cambio porque lo ven injusto, ¿no? Yo pienso que yo tengo todavía, ¿cómo seguir en la música? Tengo todavía cuerda para seguir. En latino.com, Silvio Brito. Muchas gracias, maestro. Gracias a usted por esta oportunidad.